Decide en qué lugar de su corazón la mujer dice Amada mía, perdón te pido Por todo el daño que te causé No reconozco que por las drogas Y el alcohol te lastimé Oiga lo que dice Sí, me lastimaste, me hiciste tanto He sufrido mucho, también te oré Cuánto sufrimiento me da tristeza Por todo, todo lo que pasé Sí, te hice mucho daño No puedo negarlo, pero también sufrí Hoy quiero pedirte que me perdones Juntos podremos en paz vivir Santo de Dios Sí, yo te perdono, ya no tengo heridas Porque Jesús ya me sanó Caminemos juntos llevando el mensaje Que Jesucristo es puro amor Pondémonos de la mano Olvidemos lo que pasó Ya somos nuevas criaturas En Cristo nuestro Señor Y tú que estás escuchando Este mensaje de amor Ya no destruyas tu vida En Cristo hay solución Tomémonos de la mano Olvidemos lo que pasó Olvidemos lo que pasó Ya somos nuevas criaturas En Cristo nuestro Señor Y tú que estás escuchando Este mensaje de amor Ya no destruyas tu vida En Cristo hay solución Aleluya Dios es bueno, Dios es santo Yo no sé cómo está tu matrimonio Pero lo que sí sé Es que Cristo puede restaurarlo Aleluya Y dice Tomémonos de la mano Olvidemos lo que pasó Ya somos nuevas criaturas En Cristo nuestro Señor Y tú que estás escuchando Este mensaje de amor Ya no destruyas tu vida En Cristo hay solución Tomémonos de la mano Tomémonos de la mano Olvidemos lo que pasó Ya somos nuevas criaturas En Cristo nuestro Señor Y tú que estás escuchando Este mensaje de amor Este mensaje de amor Ya no destruyas tu vida En Cristo hay solución Ya no destruyas tu vida En Cristo hay solución En Cristo hay solución En Cristo hay solución El mensaje de amor